Dirigir un proyecto o ser líder de un equipo resulta bastante desafiante, sobre todo si consideramos que elementos o habilidades como liderazgo dependen de las circunstancias bajo las cuales el proyecto se esté desarrollando para poder definir cuál es el mejor estilo de liderazgo que podemos ocupar. De esta forma es importante entender y conocer cuáles son estos estilos de liderazgo que comúnmente podemos ocupar dentro de la gestión no solamente de nuestros proyectos sino también de nuestros equipos y poder definir y establecer cuál es el estilo de liderazgo más adecuado para la situación en la que nosotros estemos. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados con el examen de certificación CAPM, PMP y ACP. Así que si te interesan estos temas considera suscribirte. Antes de iniciar es importante conocer que las habilidades de liderazgo son altamente valoradas en una gran cantidad de empresas. Adicionalmente es una habilidad clave que todo director de proyecto debe tener. Ahora revisemos cuáles son los diferentes estilos de liderazgo. En este caso vamos a analizar cuatro estilos de liderazgo comúnmente ocupados dentro de una organización o los más representativos. El primero será el estilo de liderazgo visionario. Este estilo de liderazgo se caracteriza porque proporciona una visión y una dirección que va a ser seguida a lo largo del tiempo. De esta manera este estilo de liderazgo nos ayuda a entender cuál es el propósito de nuestro trabajo, cuál es el propósito de nuestro proyecto. De esta manera este estilo de liderazgo me ayuda a plasmar de forma clara qué es lo que el proyecto busca y hacia dónde va. Este estilo de liderazgo resulta realmente útil cuando nosotros buscamos que el equipo entienda el por qué se va a realizar las cosas y también conozca cuáles son los objetivos que nuestro proyecto tiene. Y de esta manera lograr comprometer al equipo con los objetivos que el proyecto tiene y estar todos alineados hacia una visión conjunta. Un ejemplo de este tipo de liderazgo lo podemos ver en Steve Jobs. Steve Jobs comúnmente tenía clara la visión de los productos que quería desarrollar y eso era transmitido al equipo. Acá podemos ver una frase que nos puede ayudar a entender mucho mejor este estilo de liderazgo. Si estás trabajando en algo interesante que realmente te importa, no necesitas que te empujen porque la visión te impulsará. Esta frase representa este estilo visionario de liderazgo, sobre todo porque estos objetivos o los objetivos que el proyecto tiene son aquellos que impulsan justamente a seguir adelante y es justamente este el objetivo o lo que buscamos conseguir a través del estilo visionario. El segundo estilo de liderazgo es el liderazgo participativo. El liderazgo participativo se caracteriza por crear compromiso y por promover ideas dentro del equipo y que estas ideas sean compartidas de tal forma que existe una participación de todos los interesados y miembros del equipo. Un buen líder de proyecto se caracteriza por saber escuchar. Y este estilo participativo nos permite justamente eso. Nos permite escuchar a los diferentes integrantes del equipo y miembros del proyecto. De esta forma el estilo participativo busca reunir a los miembros del equipo y conocer y escuchar cuáles son sus inquietudes y necesidades dentro del proyecto. Para de esa manera poder atenderlas. Un elemento negativo que suele tener el liderazgo participativo es que no se suelen dar retroalimentaciones negativas al equipo. Ahora veamos un pequeño ejemplo para entender un poco más este estilo de liderazgo. Acá tenemos un vicealmirante. Este vicealmirante comenta lo siguiente. Aunque suena extraño, los grandes líderes ganan autoridad cediéndola. Esto es justamente lo que busca el liderazgo participativo. Y esto se logra a través de qué? Pues a través de ceder autoridad. De permitir que el resto también participe. De esta manera este es el segundo estilo de liderazgo. El tercer estilo de liderazgo es el de coaching. Este estilo de liderazgo tiene como objetivo el formar a largo plazo a los miembros del equipo. De esta manera este estilo de liderazgo me permite conocer cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de mi equipo. Y adicionalmente ofrecer y poder definir oportunidades de desarrollo profesional a estas personas. Este estilo de liderazgo suele ser bastante útil cuando los miembros del equipo tienen interés en desarrollarse profesionalmente. Por otro lado, no suele ser realmente útil ocupar este tipo de liderazgo cuando el mismo director del proyecto o líder del proyecto no tiene la experiencia suficiente como para ofrecer este servicio o este liderazgo de coaching. A su vez, tampoco suele ser tan útil ocupar este tipo de liderazgo cuando los miembros del equipo o algún miembro del equipo necesita un desarrollo bastante amplio y que tome mucho tiempo. Ahora veamos un pequeño ejemplo para entender un poco mejor este estilo de liderazgo. Acá podemos ver a John Whitmore. Esta persona tiene una frase bastante interesante que dice El coaching es desbloquear a una persona para maximizar su crecimiento. Y es justamente esta frase la que representa el liderazgo de coaching. El liderazgo de coaching lo que busca es justamente desarrollar a la persona. Y sobre todo, busca este desbloquear a una persona para poder maximizar su crecimiento y de esa manera pueda llegar a tener un desarrollo profesional mucho mayor. El cuarto estilo de liderazgo es el liderazgo directivo. Este estilo de liderazgo se caracteriza por el cumplimiento inmediato. Suele ser bastante útil para calmar alguna situación de crisis o cuando es necesario dirigir claramente hacia donde se debe ir en un momento determinado dentro de un proyecto o dentro de una situación bastante compleja. En donde se requiera justamente alguien que diga qué hacer y hacia dónde ir inmediatamente y que eso se cumpla. Este estilo de liderazgo suele ser especialmente útil cuando se tienen tareas que son bastante sencillas o cuando se tienen situaciones en donde sea necesario seguir una directriz claramente. Un ejemplo de esto lo podemos tener en la siguiente frase de Confucio que dice El hombre superior es firme en el camino correcto y no simplemente firme. El estilo de liderazgo directivo se enfoca justamente en poder establecer claramente hacia dónde se debe ir y eso se debe cumplir. Siempre y cuando estos elementos buscan que sea el camino correcto que se debe abordar. El estilo de liderazgo directivo en ningún momento pretende imponer decisiones que puedan afectar a los demás, sino que busca siempre establecer un camino correcto por el cual se debe seguir y es la mejor opción en ese momento. De esta manera hemos visto cuáles son los estilos de liderazgo más ocupados dentro de la gestión de proyectos y en la dirección de equipos. Recuerda que si deseas conocer más acerca del examen de certificación y sobre sus preguntas, puedes revisar justamente el video que lo encontrarás en la parte de acá. Saludos y nos vemos en el siguiente video.